La Iguana.tv Le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moro, a su señora esposa, a sus hijos que hacen acto de presencia aquí en el Consejo Nacional Electoral, igual al partido de los representantes y directivos del PSU, partido que postula hoy al ciudadano Nicolás Maduro. Ante el Consejo Nacional Electoral, nos debemos sentir profundamente orgullosos, todos los venezolanos, de tener el mejor sistema electoral del mundo, reconocido por todas las personas que han venido aquí a nuestro país en las distintas elecciones. Le damos la bienvenida en nombre de cada uno de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.